Este, el ejercicio, súper fácil, es súper fácil, mira, el apartado A, nosotros ya con las propiedades que nosotros hemos visto de antes, pero esta, sabemos que si yo tengo por un determinante y este determinante está elevado a un número, esto es lo mismo que la matriz elevada al número y su determinante, ¿vale? ¿Vale? La demostración, de todas maneras, esta demostración queda pendiente, pero bueno, entonces calcular esto es súper fácil, ¿por qué? Porque si sabemos que el determinante de la matriz A, todo esto elevado a 3, es lo mismo que el determinante de A elevado a 3, nosotros sabemos que en este caso en concreto, este determinante A es igual a 3, por lo tanto, si el determinante de A es igual a 3, por cierto, escribir determinante de A es lo mismo que escribir determinante de A, ¿vale? Es lo mismo. ¿Vale? Pues por si acaso. Entonces, si sabemos esto, sabemos que esto es 3, 3 elevado a 3, que van a ser igual a 27, ¿vale? Muy bien, ahora tenemos esto, tenemos el determinante de A más el determinante de su traspuesta, que esto obviamente tenemos que saber que es diferente, es decir, esto no se va a cumplir, el determinante de A más el determinante de la traspuesta, esto no es cierto, ¿vale? Esto no es cierto, pero lo que sí que es cierto es que para hacer el cálculo de su traspuesta, es decir, el determinante de la traspuesta, es exactamente igual a el determinante de la matriz principal. Por lo tanto, podremos hablar de que esto es exactamente lo mismo que esto, ¿bien? Sí. Muy bien, si esto es lo mismo que esto, esto sabemos que es 2A, y por lo tanto sabemos que el orden de este, es decir, no es resultado del determinante, sino el orden es un 3 por 3, por lo tanto, esto será 2 elevado a 3 por el determinante de A, por lo tanto, esto será 8 por 3, que serán 24, ¿vale? O sea, será 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 porque el orden, es decir, esta matriz, es una matriz 3 por 3. Sí. ¿Vale? ¿Vieron o no? Vale. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, somos very happiness, very, very beautiful person, vamos a por este, ¿vale? Claro, en este vemos que tenemos aquí un 2 multiplicado a toda una fila. Bueno, no pasa nada, o sea, esto es tan sencillo como coger y sacamos el 2. Sacamos el 2, aquí nos va a quedar pues una A, una B, una C, una E, una C, una E, una F, ahora una B, una D y una E. Bueno, nos damos cuenta de que dices, anda, mira, pero si es que es prácticamente clavado, lo único que es que tengo esta fila y esta fila pues cambiadas de orden. Bueno, no pasa nada pues, por lo tanto, la propiedad que hemos visto en el ejercicio anterior, pues sabemos que cuando permutamos una fila o una columna, tenemos que cambiarla de signo, ¿bien? Sí. Entonces, la dices, anda, amiga, pero si esto nos queda exactamente lo mismo que este, ¿no? Muy bien, entonces una vez que nosotros tenemos esto, ya sabemos que eso va a ser 3, por lo tanto es menos 2 por 3, que nos va a dar menos 6, ¿bien? Vale, vale. ¿Ya no? Sí. Muy bien, ¿ahora qué es lo que nos quedaría? Pues nos quedaría el último. El último sería básicamente reírse de aquí la de la gente, porque es muy fácil. ¿Puedo borrar por aquí? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, pa, 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 pa. Pero eso de abajo no lo borré. Vale. Lo otro de abajo, sí. Eso no, vale, espérate, espérate, espérate. No, no, ya está. Sí, me acuerdo de eso. Vale. Voy a borrar esto de aquí abajo, sí. Ah, esto, esto de aquí. Sí, sí. Vale. Pues ahora esto fuera. Vale. Entonces, pues ahora fíjate, escucha, porque esto es interesante, muy interesante. ¿Por qué? Bueno, porque es una tontería como un piano. Entonces, mira, no es verdad, ¿verdad? Nosotros vamos a coger y vamos a multiplicar por menos 4 la columna 1 y se lo vamos a sumar a la columna 3. Y el resultado se lo vamos a colocar a la columna 3, así, con toda nuestra cara. ¿Vale? Si nosotros hacemos esto, ¿qué nos va a quedar? Esto es una combinación lineal, la primera propiedad y la más importante de los determinantes. Entonces, ahora, hombre, menos 4a más esto, pues esto me queda menos t. Vale. Esto me quedaría menos e y esto me quedaría menos f, ¿no? Simplemente he hecho esta operación. Sí, sí. Perfecto. Una vez que tengo esto, yo digo, anda, mira, tengo un menos, un menos, un menos, saco factor común. ¿Vale? Por tanto, esto yo tengo aquí menos y ahora A, B, C, B, D, E, C, E y F. Y dice, anda, mira, que este determinante de aquí, esto es 3, ¿vale? Pues menos 3, ¿vale? Y ejercicio acabado. Y estos son ridículamente fáciles. Vale. ¿Vale? ¿Me decís que tú no me decís que es baby? No. A si me gusta. Un besito a ti. Un besito a ti. Vale. Gracias.